Hola Tengo una idea millonaria Ya, con esta idea mi vida cambiara para siempre Es una idea tan buena que revolucionara el mundo Les contare mi mega super duper hiper idea Todo empezo cuando estaba haciendo el video de este sábado Hola La vida de un adolescente esta llena de cambios Pero en realidad estos cambios Son una manera bonita de decir Que la vida de un adolescente esta jodida Porque tienes muchos puntos en contra Muchas desventajas de ser adolescente Empecemos por la mas simple Cuando te sale tu primer grano o espinilla Sientes que ya eres un niño grande Tu nombre soy Ahora lo puedes Tu nombre soy Pero después la realidad te golpea Y al siguiente día amareces así Los granos estarán ahí Para cuando menos los necesites Esos días en los que dices ¿Por qué me salió el grano justo hoy? Justo cuando es el día de la foto escolar O ese día en el que vas a la fiesta de la chica que te gusta O el día de tu graduación O cuando al fin te invita a salir el chico que te gusta Pero además de que tienes granos en todas partes Hay algo que también crece en todas partes Los vellos empiezan a abundar en tu cuerpo Igual cuando te sale el primero Te sientes genial Pero lo que empieza como un simple vello en tu cara Termina así Y es casi lo mismo para las mujeres Pero lo único que cambia Es que las mujeres empiezan a querer depilarse Ok Tienes que hacer esto Eres una mujer fuerte Y ni siquiera va a doler No va a doler Vas a ver Vas a ver Ya Mis respetos para ustedes mujeres Porque si depilas igual a un hombre Por favor Ni ha de doler tanto Pues vas Depilate un poco Ok O sea Es que además Ustedes mujeres Son súper delicadas No aguantan nada O sea Esto ni siquiera va a doler tanto Solo que ustedes Lo exageran muchísimo A ver Pero nada es más doloroso que esto Cuando eres adolescente Creces como al 500% Es como si de un día al otro Evolucionaras Y como es tan repentino el crecimiento Te vuelves más torpe Torpe Y te empiezas a pegar con todo Y además del dolor físico También hay dolor emocional Porque todas las hormonas que tienes Causan lo siguiente Oye hija Te gustaría ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa hija? No, nada papi ¿Qué pasó? Que si te gustaría ir al cine Con tu mamá y conmigo Ay no ¿Y qué película veríamos? No, no Qué miedo Hay una que se ve buena Es la de Pero no me entiendes Estoy asustada Nadie me entiende ¿Qué pasa hija? Nada ¿Qué onda con tu comentario? ¿Qué comentario? Ah Ahora no sabes ¿Qué comentario? No, no sé ¿De qué hablas? Nada Soy un asco No merezco vivir No eres un asco ¿De verdad lo crees? ¡Hey! ¡Yupi! ¡Ja ja! ¡Yey! ¡Ja ja! ¡Jeje! 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 Y como todas tus hormonas están alocadas Todos tus sentimientos son súper intensos Por eso cuando descubres el amor Estás así ¡Te amo! ¡Eres mi vida entera! Voy a estar contigo el resto de mi vida Y nos volveremos viejitos juntos Y tendremos hijos Y tendremos nietos Y ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Pero hay veces que el amor termina Y es ahí cuando entra esta desventaja En la adolescencia Normalmente vives tu primer amor Por eso hay días en los que estás así Y hay días en los que estás así ¡Jeje! 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 Y luego vuelves a estar así Pero después regresas a estar así O así O así Pero también los sentidos se vuelven súper intensos Y hay un sentido que se vuelve un problema Si estás solo Tu mamá va a tu cuarto una vez cada año bisiesto Pero si estás con tu pareja Tu mamá casualmente tiene que ir unas 70 veces a tu cuarto Pero la calentura te gana Y aprovechas cada minuto En el que tu madre está fuera de tu cuarto ¡Jeje! Ya llegué de la piel ¡Jeje! 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 ¿Por qué estás cerrado? ¡Jeje! 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 Y bueno amiguitos, este fue el video de esta semana Si te gustó, dale click al botón me gusta que está por ahí Si te sentiste identificado, compártelo con todos tus amigos para que ellos también se puedan sentir identificados con estas desventajas y se rían un rato de su miseria No olvides que la mejor decisión que puedes hacer para ser feliz es suscribirte a este canal Uno de cada dos doctores recomiendan suscribirse a este canal para aumentar tu grado de felicidad Yo soy Gonzo y me despido Solo recuerda Hay dos tipos de personas Los que tienen buena memoria Y los que... ¿Los que qué? ¡Sean felices! Incluso hay personas que son adictas a comer papel de baño No, y entonces le dije, le dije, o sea, Miguel perdóname, pero yo no te voy a estar esperando toda la vida ¿Si me entiendes? Le dije... Quieto A ver A ver A ver A ver A ver No, n groups can ya A ver Tranquilo En A ver